Hola, hola, pues hoy les voy a compartir esta receta de camarones con arroz, como yo los preparo. Espero que les guste y pues no olviden dejarme su apoyito, dejarme un comentario, un me gusta. También los invito, si gustan, pueden compartir mi video, se los agradecería bastante. Y pues aquí va la receta, es súper rápido, súper sencillo y lo principal, muy delicioso. Bueno, pues vamos a ver el video completo. Bueno, voy a mostrar lo que vamos a necesitar para los camarones. Aquí tengo 2 kilos de camarones o 4 libras, serían. Tengo una taza también de mayonesa, media taza de cápsula y un cuarto de taza de mostaza. También tengo una naranja, 3 dientes de ajo, los míos están grandecitos, entonces pueden ponerle si quieren 4. Tengo 5 chiles de árbol, 3 chiles guajillo, recuerden que lo picante también puede ser al gusto. Tengo una pizquita de orégano y media cucharadita de pimienta molida y medio limón. Esos son los ingredientes que vamos a utilizar y pues el aceite, pero el aceite pues ya lo voy a poner al último. Aquí tengo mi licuadora para licuarlos y les quiero mostrar el camarón que yo estoy utilizando, me gusta mucho. Lo consigo ahí en la HB, esta marca. Es el que es el jumbo, el que es más grande y pues sale muy bueno para prepararlo así para los guisos que hagamos. Vamos a preparar todos estos ingredientes, los vamos a licuar para preparar la salsa de los camarones. Vamos a agregar los chiles y los ajos y todo lo que les dije que estaba en el platito. Vamos a agregar el limón, lo vamos a exprimir bien exprimidito. Esprimir la naranja. Recuerden que si tienen semilla tenemos que quitársela. Y pues ya saben, si quieren hacer menos camarones y si quieren hacer nada más como un kilo o dos libras, pues tienen que utilizar, si gustan, la mitad de lo que yo voy a preparar. Si les sobra salsa, pues la pueden guardar para otra ocasión. Y eso ya sería como ustedes gusten. Y vamos a agregar también lo que es la mayonesa. Y vamos a agregar la postaza. Y la quechina. Vamos a licuar ahora todos los ingredientes. Cuando yo saco los camarones de la bolsa, a mí me gusta ponerlos en un escurredor, en un colador así. Y enjuagarlos un poco y dejarlos escurrir para que no suelten tanto jugo. Entonces yo ya los escurrí y los voy a pasar ahorita en este sartén para agregarle la salsa. Ya terminando de licuar, vamos a agregar la salsa. Miren, así es como quedó. Aquí a los camarones. Y pues así es como están ya los camarones en el otro traste. Ahora les voy a agregar ya toda la salsa. Ya que le agregamos la salsa, pues los vamos a devolver todos. No le van a agregar agua, ni nada, ni sal. Porque ya lo demás tiene todo. Y el agua pues se va a poner muy rala. Entonces para que nos quede así como espesito. Pues los vamos a licuar con la pura mayonesa y lo que le agregamos. Y esto es lo que vamos a utilizar para hacer el arroz. Es como el arroz chino, así es como yo lo voy a preparar. Pueden ponerle las verduras que ustedes quieran. Yo le voy a poner piqué calabacita. Tengo brócoli y zanahoria. Están crudos. Ahorita los voy a saltear en aceite. Tengo tres cucharadas de miel. Cuatro cucharadas de soya, de salsa de soya. Tengo una taza de arroz. Yo voy a utilizar el arroz, el integral. Ustedes pueden utilizar el blanco. Tengo espinacas también. Y dos huevos. Entonces esto es lo que vamos a utilizar. Aparte del aceite, con lo que vamos a freír todo. Como estamos utilizando una taza de arroz, vamos a utilizar dos de agua también. Ya tiene lavado el arroz. Lo ponemos en la cacerolita. Yo lo dejo escurrir por 15 minutos. Para que quede seco. Y le vamos a agregar dos tazas de agua. Le vamos a agregar dos tazas de agua. Aquí tenemos el arroz con el agua. Lo vamos a poner a hervir. Y que se coza. Primero lo vamos a poner a fuego alto. Y después le vamos a poner al fuego bien bajito. Para que se coza bien cocido. Si gustan le pueden agregar también sal. Eso es opcional. Luego en otra cacerola le voy a agregar el aceite. Y las verduras que sean más difíciles de cocer. Después voy a agregar yo la espinaca. Pues los vamos a estar moviendo para que se nos cozan un poquito. No me lo vamos a dejar como salteados. El arroz ya se está terminando de cocer. Ya que se miran como que están de ese color. Como recogido. Le vamos a agregar aquí el huevo en esta orillita. Recuerden ponerle el fuego lento para que no se los queme. ¿Ok? Y ahí mismo vamos a devolverlo. Y vamos a revolver todo ya que el huevito está cocido. Ya que tenemos el arroz cocido. Después comenzamos a moverlo para que se integre todo. Y ahí le vamos a agregar la salsa de soya. Y la miel. Seguimos moviendo. Y le vamos a agregar las espinacas. Y pues bueno. Así ya es como va a quedar. A la hora que quieran lo pueden apagar. En un comal vamos a poner aceite. O en una cacerolita para dorar los camarones. Los camarones ya que está el aceite bien caliente. Y ya lo pongo. Se atende que no les queden unos encima de los otros para que se puedan dorar todos. Así los vamos a ir poniendo todos en la cacerola o en el comal donde los vayan a preparar. Así los vamos a dejar que se cocinen por un lado para después voltearlos. Los vamos a comenzar a voltear porque solamente les vamos a dar dos volteaditos. Pues ahorita ya vamos a dejar unos dos minutos más y los voy a apagarse. Entonces van a hacer como siete minutos los que yo los voy a dejar aquí. Para que queden bien o quede la carne tan cocida. Y pues bueno así es como ya quedó mi platillo. Espero que les guste. Gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que les haya gustado y espero que los preparen. Son súper rápidos de hacer. No lo olviden. Muy fácil. Así que pues gracias por haberse quedado hasta aquí. Hasta el final de mi videito. Les mando saludos de su amiga Esmeralda de Recetas y Más Laes. Gracias. 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 Gracias.